Entonces, cuando se presenta una denuncia aquí, que sea del ámbito estatal, también decirle a las autoridades de los estados que aquí está el espacio, si lo desean. Puede ser que nos manden un video aclarando y aquí se transmite, también para que se escuche su punto de vista. Que además de acudir a la autoridad competente, presentar la denuncia formal, que también haya el derecho de réplica. Creo que esto es justo para todos, porque si no, se hace la acusación aquí y queda ya la mancha. Entonces, no es un instrumento de información, pues un tribunal, mucho menos para juzgar, para hacer un juicio sumario. Entonces, si hay una denuncia, que se tenga el derecho de réplica. Si hay una denuncia, que se tenga el derecho de réplica.